La nieve estaba cayendo El caballo era un criollito Pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retín todo salvo Desde si a Ramiro sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles La muerte de mi compadre Y a recoger el ganado Que le robaron cobarde Eran seiscientos novillos También ganado lechero Por eso lo codiciaban Esos malditos patreros Mas no sabían que Ramiro Les iba a rajar el cuero Calibre dos veintitrés Qué bonito cacareabas Te confundían los rugidos Con el mugir de las vacas Y los ecos de la sierra Esta balada grababa Adiós don Ramiro sierra Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chaires Aquel rico ganadero Ojalá que allá en el cielo Siga cerrando becerro Altyazı M.K.